¿Cómo es la remolacha? La remolacha tiene un sabor dulce, y se emplea en multitud de recetas. La remolacha es una planta perene, que puede llegar a alcanzar una altura de hasta un metro. Su nombre científico es Beta valgaris. Su parte visible, cuenta con múltiples ramificaciones de color verde, o tonos violetas, y suelen ser frondosas. Sus hojas son de tamaño medio, unos 10 por 5 centímetros, y su flor suele ser blanquecina, con tonos púrpura o violáceos. Bajo tierra encontramos la raíz, que es comestible, y de la que también se extrae el azúcar de remolacha. De forma esférica o alargada, su color, y tamaño, pueden variar en función del tipo de remolacha. La raíz de la remolacha azucarera, que es la parte del vegetal de la que se extrae el azúcar, tiene casi la forma de un embudo, es redondeada arriba, y alargada en la punta por abajo. La pulpa de esta raíz es blanca, y contiene una gran cantidad de substancias azucaradas. Existen una gran variedad de remolachas, pero vamos a ver las tres más importantes y utilizadas. Remolacha roja o de mesa. Es la que se destina a la alimentación. Es de color rojo, y se consume como hortaliza fresca, o en conserva. Es carnosa, dulce y sabrosa. Dentro de esta variedad, hay tres subtipos en función del tamaño, y forma de la raíz, redonda, intermedia, y larga. Se emplea en multitud de platos y ensaladas. Se puede comer cocida, hervida, o cruda. Remolacha azucarera. Es la que se destina a la obtención del azúcar. Su raíz es de color blanco, y de forma alargada. También tiene alto contenido de almidón. Remolacha forrajera. Se utiliza para servir de alimento, como forraje para el ganado. Desde Curiosfera Alimentación, esperamos haberte ayudado. Para finalizar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Muchas gracias.